Ha mencionado que se tienen que cambiar a homicidios. Por ningún motivo y de ninguna manera estaré yo en favor de que se suprime el delito de feminicidio. ¿Qué va a ser en este caso? ¿Qué se va a hacer en este caso? Queremos tener un tipo penal que sea razonablemente fácil de acreditarse. Lo que pasa es que hay legislaciones muy diversas en nuestro país desde el punto de vista del tipo penal de feminicidio. Tenemos que crear un tipo penal que efectivamente pueda dar respuesta al homicidio por razones de género de las mujeres. ¿Se han eliminado causales? Yo no apoyo esa propuesta. ¿Se han eliminado causales? Es una convención internacional. Gracias.